Mi nombre es Leonida Polanco y soy productora de cacao. Yo tengo 19 años siendo cliente de Iván Cuademi. Antes de yo tener la producción de cacao, era de bajos recursos. Yo decidí ayudar a mi esposo para que la vida mía y la de mi esposo y de mi familia cambiara. Y fui a Iván Cuademi. De una vez me resolvieron, gracias a Dios. Después que yo he estado cogiendo préstamos en Iván Cuademi, pude conseguir mi casa. Una guagua. Los hijos míos han podido estudiar. A veces hay años que el cacao no para igual. Y cuando ha bajado la producción, yo voy a Iván Cuademi y me dan los préstamos. Y yo puedo resolver. Hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando para uno lograr lo que uno necesita. Mi sueño es hacer crecer mi tierra de cacao. Desde 90 tareas a 100, a 120. Con Banco Ademi mi vida ha cambiado.